La idea de esta presentación el día de hoy es tener un punto de vista prospectivo acerca del robo de carga en México. Es decir, un reporte de inteligencia no solamente nos dice qué ha pasado, qué hay en el presente, sino también qué es lo que viene en el futuro. Y eso es lo más importante quizás. Vamos a avanzar. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las tendencias logísticas en México? Que esto nos permite tener, por supuesto, un contexto básico de dónde nos encontramos. ¿Cuál es el pronóstico de robo de carga en el país? ¿Cuál es el modo de operación principal? Que seguramente ustedes ya han tenido algún evento, alguna situación que les hace realizar esta pregunta. Y finalmente, ¿cómo protejo mi cadena de suministro? Empecemos con esto. ¿Cuáles son las principales tendencias logísticas en México en este momento? Bien, pues hablamos de tres, básicamente, que son extraordinariamente importantes en este momento. La primera de ellas es la orientación hacia el news sharing. El segundo es el incremento del comercio online en México, que se disparó después de la pandemia. La demanda de inmuebles industriales es otro aspecto sumamente importante. Y todo esto nos lleva, finalmente, a cómo afecta la tendencia logística al robo de carga. Pensemos en el primer punto, donde el acercamiento de productos y servicios a los mercados de destino convierte a México, por supuesto, en la puerta de entrada principalísima para los mercados de América del Norte. Esto, por supuesto, desde el punto de vista de Standard & Poor's, se comprende que hay exportaciones de manufacturas que pueden crecer incluso al 4 al 6 por ciento. El incremento del comercio online, que es un incremento de aproximadamente 27 por ciento. Y adicionalmente, también incrementos del 21 por ciento, en comparación con el año anterior, con relación a la demanda de muebles industriales. Lo que vemos en nuestro mapa, básicamente, es la composición de esos sitios que naturalmente tienen esta presencia de la distribución de parques industriales, que, como veremos, en la región noreste, noroeste del país, en la región occidente, presentan su mayor concentración. Podríamos preguntarnos o podríamos inferir si este incremento de la actividad logística derivado de estos tres aspectos fundamentales, a mediano plazo, implicarían un mayor volumen de vehículos de carga que, por supuesto, estamos pensando en ese sentido, del crecimiento del volumen de operaciones que podrían tener las empresas, sus empresas, las empresas que lleguen a través de la inversión extranjera directa. Y que este incremento podría, por supuesto, pensado en términos de un robo de oportunidad, podría incrementar también esas oportunidades delictivas a los grupos especializados que hoy en día están dedicados al robo de carga o que podrían incluso voltear y ver una oportunidad en este tipo de delito. Observemos cómo a partir de la actividad económica restringida del COVID, que se marca en rojo, que es 2020, los siguientes años, es decir, 2021 y 2022, tuvieron un comportamiento estable. ¿Qué significa esto? Que hoy en día tenemos un incremento, una posibilidad de incremento a cierre del año de un 3% en materia de robo de carga. Estamos hablando de una cantidad impresionante. Estamos hablando de aproximadamente 20.496 delitos. Si lo observamos, el Estado de México, decíamos, donde les mencionaba, uno de cada tres delitos se presentan, es la parte norte, no es todo el Estado. Por eso, cuando tenemos que planear, quizás tenemos que identificar claramente cuál es el sitio donde tenemos la mayor cantidad de los eventos. Hay espacios dentro de este mapa, prácticamente el delito es nulo o realmente bajo. Pero si observamos la parte superior, en el cuadrante número uno, ese cuadrante lo que nos está marcando es un incremento importante, incluso de semestre contra semestre. ¿Cuál es el incremento? De un 9%. ¿Qué municipios se encuentran ubicados ahí? Pues está Ecatepec, por supuesto, está Cuautitlán-Lizcali, está Tlalnepantla y una serie de municipios que por sí mismos son municipios industriales, donde se conjugan operaciones logísticas, donde se conjugan, por supuesto, el movimiento de personas y que esto conforma un hábitat delictivo. El hecho de que transiten nuestras unidades, porque también se concentra en ese punto, grandes puntos de movimientos logísticos, es decir, lo cruza el circuito exterior mexiquense, las vías de comunicación hacia el Estado de Hidalgo, las vías de comunicación hacia México-Querétaro, que es probablemente donde vengan nuestras operaciones cross-border, o incluso las operaciones locales que se pueden tener entre el Estado de México, dentro de nuestros centros de distribución, hacia el Distrito Federal, hacia, perdón, la Ciudad de México. En consecuencia, esto hace sumamente atractivo estos sitios y por eso se concentra ahí el delito, pensando en términos, pues, de que el robo de carga básicamente es un delito de oportunidad. ¿Cuáles son las tendencias mensuales en el Estado de México? Bueno, pues, lo que vemos también es un incremento al final del año de hasta 7 mil delitos que se pueden presentar. ¿Cómo no ser víctima? Esa es la pregunta básica, ¿no? ¿Cómo no soy víctima si mis operaciones están ahí, si tengo que circular en ese Estado, si tengo que circular por esas vías? En consecuencia, lo que podríamos observar es el tipo de objetivo incluso. ¿Cuál es el objetivo para los grupos delictivos en esa zona? Pues, son los tractocamiones en un 60%, vehículos utilitarios con cargas de alto valor. Estamos pensando, por ejemplo, en unidades que pueden transitar con electrónicos, en unidades que pueden transitar con farmacéuticos, en unidades pequeñas que pueden estar moviendo ropa, ropa de marca, por supuesto, y que pueden ser el objetivo para que esos grupos delictivos puedan mover ese tipo de productos rápidamente, distribuirlos en los mercados locales, distribuirlos en los tianguis, hacer la venta a través de medios electrónicos, etcétera, etcétera, redes sociales incluso, ¿no? Y aquí vemos el sector. ¿Cuáles son los sectores industriales más golpeados en esta entidad? Está el de alimentos y vividas, la construcción. Pasemos a Puebla. En el caso de Puebla también, esta es la México-Puebla, y la tendencia mensual, como les decía, nos presenta un incremento para el cierre del año. ¿Qué es lo que implica esto? Que también se vuelve una zona bastante compleja de poder transitar, bastante compleja para poder operar, y que necesitamos incluso una estrategia de prevención para poder transitar en esa zona. Es decir, necesitamos ventanas de tiempo, necesitamos coordinarnos con las autoridades. Justamente en esta entidad existe el operativo Escalón, en el cual, por las noches, las autoridades de la Guardia Nacional se colocan prácticamente en el arco de seguridad, las unidades, y parten de ahí para poder transitar de forma nocturna y poder lograr pasar al otro sitio. Quien no lo hace, probablemente sea víctima de los grupos delictivos que se encuentran en la zona. ¿Cómo se ha incrementado la actividad? Pues ahí lo pueden ustedes ver en cuanto a los patrones temporales, incrementos incluso en días laborables, lunes, martes, miércoles, con una mayor intensidad, incluso en horarios específicos donde se han empezado a mover estos grupos delictivos que responden a los desplazamientos. Entonces, es decir, si la autoridad protege en la noche el tránsito de las unidades y además, adicionalmente, alguien decide dentro de una operación logística no transitar de noche porque es inseguro y menos pasar por Puebla, eso evita, precisamente, que exista ese robo de oportunidad. Sin embargo, los grupos delictivos, entonces, comienzan a moverse hacia otros horarios. Los horarios donde sí hay disposición de carga, donde hay volúmenes de operación y, en consecuencia, puedan operar con mayor impunidad y con mayor éxito. Esta es la autopista México 150 y cómo esta presenta, por supuesto, las mayores cantidades, por ejemplo, estos son clusters. Y cómo se presentan desde San Martín, Tesmelucan a Mozoc, cómo desde a Mozoc, la esperanza, se tienen las mayores concentraciones de esa actividad delictiva en ciertos horarios, con ciertos objetivos, con ciertos productos y con una tendencia mensual. ¿Qué me permite tener esta información? Información es poder. Información te permite determinar, entonces, cuál es la estrategia de prevención que vas a requerir para evitar ser víctima de estos grupos delictivos. Guanajuato es una entidad que hoy en día, desafortunadamente, para el robo de carga, se ha especializado de tal manera que ha venido presentando incrementos importantes, que es complicado poder transitar en esta entidad y solamente en ventanas muy pequeñas de tiempo puedes transitar realmente. Pasar por la noche es imposible, pasar en las primeras horas del día también es complicadísimo, pasar por las tardes, noches es realmente un reto y, en consecuencia, te queda una pequeña ventana de tiempo de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y ya no más. Si tú decides aventarte más allá, pues probablemente puedas tener un riesgo. Y como podrán ver, el tipo de producto de objetivo son los tractocamiones. ¿Por qué? Porque es un robo de oportunidad y responde a esas necesidades de esos grupos delictivos. Pueden detenerte si llevas un full, por supuesto eres más atractivo, si llevas un contenedor, si tu unidad de carga lleva algún logo en específico, que ellos han, a lo largo del tiempo, identificado a través de las entrevistas criminales y que con eso te permite identificar incluso qué tipo de carga. O sea, ellos hacen, por supuesto, un tipo de inteligencia donde van recabando a través de su experiencia, perfeccionan su modo de operación y, en consecuencia, van siendo exitosos en materia de la actividad delictiva. Esta es la carretera, justamente, y decíamos, ¿dónde se está presentando? Está prácticamente, son los 11 municipios, abarca los 11 municipios de mayor actividad industrial del Estado de Guanajuato, que abarcan el 85% del Producto Interno Bruto. Ante la tendencia del robo de carga y aumento del uso de la violencia, ¿cómo protejo mi cadena de suministro? Esa es quizás la siguiente pregunta, porque cuando observamos esto, que es evidente, pues creo que no deja lugar a dudas. El robo de carga existe, probablemente algunos hayan sido víctimas, probablemente otros han logrado superar esta etapa, pero al final, el volumen de mi operación, quizás las tendencias de la logística que yo tenga, la coordinación entre las áreas internamente, de las áreas logísticas con las áreas de seguridad, muchas veces no empatan. Y en consecuencia, tenemos un cliente que nos está presionando para poder ir a hacer una entrega a las 3 o 4 de la mañana y tenemos que salir a hacer esa entrega. La pregunta es, ¿qué nivel o qué capa de seguridad le estoy poniendo a esa unidad para poder transitar, como ustedes pudieron verlo, sobre el circuito exterior mexiquense y lograr que esa unidad pueda llegar al sitio donde me está pidiendo que llegue con mi cliente? Lo más importante ahí es saber con quién te vas a enfrentar, en qué tramo te vas a enfrentar, en qué kilómetro te va a suceder y el horario en que probablemente te pueda suceder. Ese tiempo de respuesta se acorta cuando tienes el conocimiento previo de con quién te vas a enfrentar y en consecuencia, cómo debes actuar. No.